en la ronda anterior, ¿es así? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, gracias por la oportunidad de conversar. Yo te trataría de poner más bien una visión que es la que corresponde al gobierno de México de cómo terminamos esta ronda. Primero, recordar que en esta quinta ronda es la segunda ocasión que se realiza en la Ciudad de México, pero con la participación de más de 700 funcionarios pudimos cubrir 30 meses de trabajo, entonces se discutió el espectro completo de los temas y se privilegió en esta ocasión el trabajo técnico. Recordar a la audiencia, lo platicamos tú y yo también en su momento, que los ministros, el secretario Guajardo, el embajador Leipzig, la ministra Friedan, se reunieron en Vietnam hace unos días, entonces ahí tuvieron sus conversaciones iniciales sobre la ronda, de modo que el equipo técnico se juntara aquí en la Ciudad de México y se abocara a trabajar. Yo creo que en ese aspecto se tuvo un trabajo muy sólido, Víctor, un trabajo muy estructurado, un trabajo muy serio, en donde pudimos avanzar en muchos temas, insisto, a nivel técnico. Avanzamos en temas como cooperación a la manera, que tiene un avance muy, muy importante, telecomunicaciones, comercio digital, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio. Pero habrá tal vez ocho o diez temas en donde el avance es pronunciado. Y esto es importante, Víctor. Si bien, como tú mencionabas, no hemos todavía llegado a discutir a detalle o a encontrar soluciones para los temas más ágiles, la regla de dirección de coches u otros que están permanentemente en la atención pública, no hay que minimizar el avance técnico. Yo creo que eso es justo la base, la base sólida, para que después, en otros momentos, cuando ya veamos la manera en la que empiezan a tomar las definiciones, se puedan abordar otros temas que avanzan. Entonces, creo que el resultado de la ronda es positivo, dado lo que nos habíamos puesto como objetivo, que era avanzar técnicamente, y de entender las propuestas que Estados Unidos puso en la reunión de Washington, que fue la anterior a esta, las propuestas que pusieron y saber cuáles son las implicaciones, reconociendo, realmente, Víctor, que posee unos temas en donde es difícil transitar porque las propuestas que Estados Unidos ponen la meta implican una regresión en el comercio y unos cambios a la estructura de integración que se ha logrado en 23 años. Y como hemos conversado, pues ese no es el objetivo que México está persiguiendo en este proceso. ¿Qué comenta de lo que declaró el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, quien prácticamente acusa a México y Canadá de falta de compromiso serio para negociar? Esto, la verdad es que respetamos mucho la opinión del embajador Lighthizer, al igual que tú, pues yo vi ayer el comunicado que se sacó, pero la verdad es que yo pienso que si de algo no se puede acusar a México es de no estar comprometido con el proceso. Si algo no se puede decir es que México no ha participado de manera comprometida y activa, incluso en ideas que, pues francamente, nosotros no compartimos. Entonces, si la visión que tiene Estados Unidos o el sentimiento que tiene Estados Unidos es de que México no está trabajando por acertar propuestas que ellos tienen, que nosotros no deseamos, pues bueno, esa es su apreciación muy personal. Pero recordemos que una negociación es un proceso en donde todos los participantes deben de obtener resultados. Aquí no estamos solamente para garantizar los intereses de Estados Unidos ni los términos. Cuando tengamos un buen paquete de objetivos, un buen paquete de resultados que nos beneficie a todos, creo que en ese momento tendremos una negociación exitosa. Pero reitero, Víctor, México sigue comprometido con el proceso. Lo que no podemos aceptar son cosas que impliquen una regresión en la integración que está logrado. ¿Cuál es el propósito de la reunión intermedia en Washington a mediados de diciembre que le han llamado la ronda 5.5? Bueno, la ronda de diciembre va a ser muy similar a la que se tuvo aquí en México, una ronda en donde vamos a continuar avanzando en los trabajos técnicos. Creo que con dedicación y creo que también con compromiso de los equipos ahora en este proceso entre rondas de llevarse tarea pendiente y de trabajar en ello. Podríamos estar en una situación en la que, de manera, insisto, si nos dedicamos, podemos tener varios cierres de capítulos en la ronda de diciembre. El tiempo es corto. Depide este momento en que nos estamos despidiendo en México al momento en que nos reuniremos en Washington. Pero la verdad es que no queríamos dejar pasar la oportunidad, Víctor, de tener un último intercambio antes de concluir el 2017. Y si eso se hace, como insisto, de manera comprometida y dedicada por todos, estoy seguro que vamos a tener buenos cierres de capítulos en diciembre. El espacio entre la quinta ronda y la sexta, la sexta ordinaria, es muy amplio. Son dos meses, lo que podría augurar que la negociación se va más allá del primer trimestre de 2018. Bueno, la ronda también se anunció el día de ayer, Víctor, al concluir la quinta ronda en México. Los ministros se volverán a reunir en Canadá en el mes de enero, en la ciudad de Montreal. Para ese momento ya tendremos dos rondas técnicas, la que acaba de terminar aquí, la que nos celebrará en Washington, y le presentaremos a los ministros el avance que tengamos hasta ese momento. Yo la verdad es que recordaría aquí, Víctor, que no existen fechas satídicas artificiales. Este proceso es un proceso muy delicado, es un proceso muy serio, y es un proceso que merece que se le dé todo el tiempo y toda la consideración necesaria. Entonces, el tiempo que se tome para llegar a una negociación que sea benéfica para México, ese será el tiempo que nos tardemos. Y si se extiende más allá del mes de marzo o del primer trimestre, como tú decías, bueno, lo importante es que saquemos la mejor negociación para el país y no estar presionados en llegar a tener un resultado que, a lo mejor por los prises, no es el resultado adecuado. Eso no lo vemos. Subsecretario Juan Carlos Baker, muchas gracias por la información. Al contrario, Víctor, buenas tardes y un saludo al auditorio. Ayer se aprobó el salario mínimo.